Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Como saben, la nueva película de los cazafantasmas fue proyectada en la New York Comic Con. Y después de leer las primeras reseñas, no hay duda de que Sony nuevamente va a intentar sacar un universo extendido de los Ghostbusters. A claro que esto no es un spoiler. Lo que intento decirles es que si Afterlife funciona, entonces Sony va a retomar los proyectos que se pusieron en marcha con la película Reboot del 2016. A claro que no estamos hablando de un crossover entre Reboot de los Ghostbusters y Afterlife, sino a los proyectos de Evan Reedman y de Dan Aykroyd. Recordemos que ellos fundaron la compañía de Ghost Corps para expandir el universo de los cazafantasmas. En aquel entonces se pusieron en marcha varios proyectos, pero fueron abandonados cuando Reboot del 2016 fracasó. Y pues Afterlife se perfila como un gran éxito para Sony. Y los Reedman ya admitieron que les encanta la idea de un universo expandido. Ellos quieren que otros directores hagan películas de los cazafantasmas. Y aseguraron que si su película es un éxito, entonces su deseo se haría realidad. No sé ustedes, pero yo pienso que el futuro de esta franquicia podría estar en la animación. Porque la caricatura de los verdaderos cazafantasmas fue realmente especial. Y es que hay ciertos capítulos que están a otro nivel. Y recuerdo que en el 2016, Sony Animation anunció la llegada de una nueva caricatura de los Ghostbusters. Si mi memoria no me falla, se llamaba Cazafantasmas Ectophores. Se supone que esta acera animada iba a ampliar aún más el universo cinematográfico. Y se iba a centrar en una nueva generación de cazafantasmas en el año 2050. Ellos capturarían fantasmas a lo largo de todo el mundo con la ayuda de equipos locales. Pero como lo dije, todo esto depende de la nueva película. Por cierto, ya tenemos las primeras críticas de Afterlife. Y están divididas. Como de costumbre, les hice un resumen con los diferentes puntos de vista. Para empezar, algunos dicen que esta secuela adoptó el enfoque correcto para inyectarle nueva vida a la franquicia. Y sorprendentemente resaltan que a pesar de que la nostalgia ochentera esté en su punto más alto, Afterlife no intenta apoyarse demasiado en eso. Al parecer la película está diseñada para que funcione tanto para los fans de la franquicia, como para aquellos que nunca han visto una de sus películas. También resaltan que la película adopta una V-Bramblinista. De hecho la describen como si los Goonies fueran cazafantasmas. A propósito, el término amblinista se refiere a Steven Spielberg. Recordemos que su productora se llama Amblin. Y pues él siempre se ha caracterizado por contar grandes historias con niños. Otros críticos señalan que la película eleva a un grupo de adolescentes rechazados al estatus de héroes. Y también mencionan que la película es divertida y ligera. Algunos están diciendo que Afterlife fue hecha imagen y semejanza del despertar de la fuerza. Por lo que entiendo Afterlife es una copia de la película original, pero ahora se enfoca en los nietos de uno de los cazafantasmas. En pocas palabras los personajes de la película están canalizando a los Ghostbusters originales. De hecho dicen que McKenna Grace se lleva la película una vez que te das cuenta de qué personaje de los cazafantasmas originales está canalizando. Y la mayoría está de acuerdo en que la nueva película tiene como objetivo revivir las cosas. Y dicen que estuvo muy cerca de ser la secuela perfecta que habíamos esperado durante años. Pero su talón de Aquiles es que se obsesiona demasiado con su pasado en lugar de preocuparse por su futuro. Y ahí es donde pierde gran parte de ese poder. Pero finalmente es de ese tipo de películas que funcionan y se sienten bien mientras las estás viendo. Porque básicamente nos están dando mucho fanservice. Pero si dejas eso a un lado entonces vas a notar que tiene un problema de cohesión. Pues ahí lo tienen, esto es lo que se va diciendo de la nueva película de los cazafantasmas. Recuerden que solamente vamos a poder ver esta película en los cines. Ahora continuemos con más noticias de la New York Comic Con. El día de ayer se llevó a cabo el panel de la nueva serie de celo que hicieron el verano pasado. Ya se sabía que todo el elenco iba a participar en una sesión de preguntas y respuestas. Pero lo que nadie esperaba era la repentina aparición de Ryan Phillips, de Jennifer Love Hewitt, de Sarah Michelle Gellar y de Freddie Prinze Jr. Como saben todos ellos protagonizaron la película original del 97. Pero lo más maravilloso de todo es que también sorprendieron a los miembros de la nueva serie. Y aparte de las felicitaciones también les dieron algunos consejos y trucos. Y también contestaron algunas preguntas de los espectadores. Incluso Jennifer repitió la famosa frase de Julie. Me refiero a esta. ¿Qué estás esperando? Je, je, ¿qué estás esperando? Recordemos que la película se basó en la novela. Y esta también se va a utilizar como base para la nueva serie. Imagino que la mayoría de ustedes conoce esta película. Pero como se estrenó en el 97, quizás más de uno de ustedes no tenga idea de lo que estoy hablando. Así que en resumen la trama nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes de último año de preparatoria en la noche de graduación. De camino a la fiesta se ven involucrados en un accidente. Sin querer atropellan y matan a alguien. Pero en vez de reportarlo, se deshacen del cuerpo. Y ese hecho cambia sus vidas para siempre. Pero un año después comienzan a ser perseguidos y acosados por un asesino desconocido que sabe lo que hicieron el verano pasado. Y entonces el grupo debe de trabajar en conjunto para descubrir quién es o qué es lo que los está siguiendo. Todo esto pasa mientras salen a la luz los secretos de su pequeño pueblo. A juzgar por el panel podemos esperar una cosa con certeza. Va a haber muchos giros en esta nueva serie. Los primeros cuatro episodios van a estar disponibles en Amazon Prime Video el próximo 15 de octubre. Y los episodios restantes se van a emitir semanalmente hasta el 12 de noviembre. Que es cuando acaba la serie. Por otro lado, la serie de Star Trek Discovery estrena el trailer de su cuarta temporada. Junto a la fecha de su estreno. Recordemos que la saga de Discovery dio un brinco gigantesco. Y ahora se ambienta casi mil años en el futuro de cualquier otra serie de Star Trek. En esta nueva temporada, la tripulación del Discovery va a lidiar con una nueva anomalía masiva. Que obviamente amenaza con destruir la vida en toda la galaxia. Aquí no hay sorpresas porque regularmente es lo que pasa en esta serie. Pero este evento es tan catastrófico que va a unir a mundos dentro y fuera de la federación. Para poder detenerlo. Los nuevos episodios se van a estrenar a partir del 18 de noviembre. Y en el universo de superhéroes se anda diciendo que Jack Black está en conversaciones para unirse al universo cinematográfico de Marvel. Lamentablemente no hay más información. Así que no sabemos a quién va a interpretar o en qué película podría salir. Sin embargo, sus fans llevan años haciendo campañas para que Jack se una a Marvel. Muchos piensan que él se vería increíble como bestia. Otros dicen que podría ser la mole. Y pues me gustaría saber si ustedes tienen una idea de a quién podría interpretar. Porque a mí no se me ocurre nada. Por otro lado, un rumor asegura que Adam Warlock por fin va a salir en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Quiero aclarar que esto no ha sido confirmado. Y James Gunn pues ya desmintió un par de rumores. Pero todavía no ha descartado el último de ellos. La semana pasada el sitio de Cosmic Circus aseguró que Marvel fichó a Will Potter como Adam Warlock. Por el momento no hay una confirmación oficial sobre esto. Pero tras bambalinas se dice que él será Adam Warlock. Ahora es mejor que te sientes porque te traigo una polémica que anda en el mundo comiquero. No sé si lo recuerden pero Bruce Wayne y Dick Grayson pues tuvieron una relación romántica con Barbara Gordon en las nuevas aventuras de Batman. En su momento la relación entre Batman y Batgirl pues fue una gran controversia que rodeó a la serie. Quiero resaltar que esta sucedió fuera de pantalla. Es decir jamás lo vimos dentro de la serie. Pero se confirmó en Batman del futuro. Y también hay una referencia a esto en la película de Batman El misterio de la Batimujer. Allá hay una escena donde Barbara llama a Bruce desde la universidad tras enterarse de la aparición de Batwoman. Y con un tonito sarcástico le pregunta si ya encontró a alguien de su edad. Y pues más recientemente Batman y Batgirl pues se acostaron en la película animada de la broma asesina. Y en ese momento muchos sintieron que eso era inapropiado. Sobre todo porque ella siempre ha sido retratada como el interés amoroso de Nightwing. Pues en el cómic número 28 de Batman Beyond 2.0 revelan más detalles de esa aventura. Así que a partir de este momento mejor siéntate porque no quiero que te vaya a dar algo. La revelación se da en un flashback. Y ahí vemos cuando Barbara le revela a Bruce que está embarazada. Él asume que el hijo es de Dick y la felicita. Pero ella le dice, no, el bebé es tuyo. Entonces descubrimos que mientras Dick estaba afuera, la relación de Bruce y Barbara se volvió romántica. Este momento es muy importante porque agrega un nuevo contexto de por qué Robin y Batman se separaron en el universo animado de DC. Recordemos que Robin se distanció y se convirtió en Nightwing. Sin embargo parece que su relación mejoró con el tiempo porque ambos reconocieron el error y lo dejaron en el pasado. De hecho este flashback de las nuevas aventuras de Batman pues funciona bastante bien como una escena eliminada de la serie. De hecho casi encaja perfectamente con el episodio de viejas heridas en el que Dick Grayson pues rechaza su personalidad de Robin. Y golpea a Batman y abandona a la batifamilia por un tiempo. Recuerdo que ese capítulo sorprendió porque nunca lo habíamos visto tan enojado. Pero ahora su reacción toma sentido. Lo más seguro es que él descubrió lo que había sucedido entre Barbara y Bruce. Los que seguíamos todas las series de Batman pues sabíamos que esto iba a terminar en tragedia. Y pues esto se confirma en Batman Beyond. Bruce se quedó solo y toda la batifamilia siguió adelante. Pero el embarazo de Barbara nunca fue un punto de ruptura enfatizado. Porque la película de Regreso del Guasón hizo que pareciera que la desaparición de Tim Drake fue la causa de la disolución del equipo. Podemos suponer que Barbara perdió al niño. Y así debía de ser porque si ella y Bruce hubieran tenido un hijo juntos. Pues habría cambiado el curso del universo animado. Y potencialmente hubiera afectado a la serie de Batman del futuro. Porque es obvio que el hijo o la hija de Batman y Batgirl. Pues sería el candidato probable para asumir el manto del murciélago en Ciudad Gótica. Por lo tanto Terry McGinnis jamás hubiera sido creado. Y pues también afectaría a Damian Wayne. Así que dime qué opinas de todo esto. En otras breves noticias Colin Nicholson. Un mezclador de sonido en la película de Flash. Compartió una imagen anunciando que ya habían terminado de trabajar en la película. La publicación de Nicholson no deja muy en claro si la película ya terminó de filmarse por completo. Pero parece que sí terminaron porque todos están utilizando productos de la película. Que presumiblemente son obsequios finales. Te menciono esto porque lo más seguro es que nos van a enseñar un teaser trailer de la película de Flash en la DC Fandom. Gracias por quedarte al final del video. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo. La gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca, nunca se equivoca, nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con Jack Black. Porque yo no me voy a quedar con la duda. Es un actor que me cae bastante bien. Y quiero saber si realmente va a estar en Marvel. Porque me llama mucho la atención. Así que ahí va. ¡Oh, gran oráculo que ves más allá de lo evidente! ¿Jack Black llegará al universo cinematográfico de Marvel próximamente? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... ¡Como yo lo veo así! ¡Como yo lo veo así! ¡Ahí que está! ¡Aquí dice! ¡Como yo lo veo así! Así que Jack Black va a llegar. Ahora sí, díganme. ¿Quién creen que va a interpretar? No sé. Pero me encantaría verlo como bestia. Me gustó esa propuesta. Y bueno, ya por último. En el día más brillante, en la noche más oscura. Ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen el canal se suscriban a él. Nos vemos el día de mañana siempre y cuando haya noticias. Pero en Tube Radio casi siempre hay noticias. Así que nos vemos el día de mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!